La promoción de Bachilleras Reforma 82 Les damos la bienvenida a este acto de agradecimiento por las enseñanzas, la paciencia y el cariño brindado a estos maravillosos profesores y profesoras que a la vez se constituye en un reconocimiento en vida y póstumo a la huella que sus lecciones dejaron en las vidas de cada uno de los que hoy, hombres y mujeres de bien son parte de esta promoción de Bachilleras del año 1982 Plan Reforma Vamos a tener una gran velada, vamos a hacer un acto de justicia y ese acto de justicia va a reconocer y a realzar los valores de la sociedad y de la familia Les damos la más cordial bienvenida a nuestros maestros, los que dedicaron gran parte de su vida y tiempo para enseñarnos a mejorar, no solo la parte educativa, sino que sembraron la semilla para que hoy germinaran muchos profesionales en distintas áreas y que gracias a ustedes hoy podemos ayudar a nuestra familia y nuestra sociedad Saben que cada uno de esos maestros dejó una huella en cada uno de ellos Sinceramente, más que una palabra, como presidente de la edad de fe, creo que debo darle una palabra como alumno, total agradecimiento al espacio que compartieron conmigo Ustedes fueron más que maestros, pero padres y madres en épocas en que ser maestro era prácticamente laboralmente suicidarse, porque no había recursos para ello Era un trabajo que no era bien pago Y aún así, ustedes asumiendo ser padres y madres de una generación que hoy se sienta altamente agradecida de ello Reconocerlo a ustedes hoy Es devolverle Un poquito De todo lo que ustedes dijeron Y fue mucho Muchísimo Lo que ustedes hicieron nosotros Y conmigo Gracias por ver el video.